Música Veo tu boca niña manchada de moras, toda la mina de los labios, impresiones como celdas de las hojas. Los mozos crujen las ramas de los moreos y el viento sin querer nos llame y todo permanece cálido. Tus ojos son los retratos viciosos de las moras, la carne de tus labios, brasas como si fuera un punto diminuto de un sol de espiadad. Te oigo hablar intermitente y pareciera de pronto que mis oídos recuperaran la gracia para ver. Baja la barrera del tren, crecen las ensoñaciones. Cuando me miras, la cámara hace clac y el mundo vuelve a este recuadro por donde pasa insustancial el tiempo.